¿Y sabía usted que la ciudad de San Luis, Arizona, es una de las ciudades más seguras para vivir en los Estados Unidos? Abraham Retana nos explica por qué. De acuerdo a la policía de San Luis, Arizona, estos resultados son gracias a la colaboración y el lazo estrecho que hay entre las corporaciones de emergencia y la comunidad. De acuerdo a una evaluación del sitio de internet SafeWise, arrojó que la ciudad fronteriza tiene los índices más bajos de delitos violentos y a propiedades en todo el estado, lo que la policía de San Luis lo atribuye a la capacitación de su personal. Tenemos un excelente grupo de oficiales aquí, es un equipo que una persona, un oficial no va a hacer el total cambio, ¿verdad? Este es un grupo que tenemos enfocados la misión que es proteger y ayudar a la comunidad aquí en San Luis, Arizona. Además de los patrullajes, programas como Vecinos Vigilando han ayudado a disminuir los índices delictivos, además de otras estrategias que involucra a las escuelas de la ciudad. Hace poquito tuvimos un foro comunitario en el cual vinieron varios residentes de aquí de la ciudad y nos dieron y expresaron sus quejas o más bien sus sugerencias. También tenemos una cercanía muy bastante amplia también con las escuelas, es algo muy importante para nosotros, además de que tenemos oficiales de recursos en las escuelas. Por su parte, residentes afirman que sí han visto los cambios y se sienten seguros en las calles de esta ciudad fronteriza. Sí, se me hace que sí, ya tengo muchos años aquí, ya tengo aquí ya casi, más de 20 años aquí. ¿Y nunca has tenido inseguridad? No, no, nada, nada. Por su parte, la policía de San Luis, Arizona manifiesta que continuarán con los programas de prevención para seguir teniendo estos resultados. Desde San Luis, Arizona, Telemundo 3 Noticias, Abraham Retana.